Fue que a mí me salió un muerto, a mí me salió lo malo en Meche. Ya lo último, ya después que yo sabía lo que era Usaco, lo que era prostitución, lo que era un chavetazo, una puñala con un trompón, correr por los montes, ya yo estaba ya ruling. Te voy a explicar. En Meche sucede que yo tenía un amigo. Ese amigo yo había ido como 15 días antes y ya, tú sabes, ya vivió con él, con otra, con la que me enseñó a usar la droga. Ella fue la que me lo enseñó a él también. La que me dio la droga a mí fue la que me lo enseñó a él a conocer, ¿me entiendes? Y yo lo conocí era mi cliente y lo que le gustaba era vivir en Montes porque lo de él era de un gallo. Esa noche yo estaba con otra compañera mía que se llamaba Lamella y estábamos desesperadas porque yo tenía una hija enferma, ¿tú me entiendes? Estábamos desesperadas y yo estaba loca por el cuarto porque yo no había conseguido nada, ¿me entiendes? Y yo y ella estábamos locas por el dinero y estábamos caminando y cosas, de aquí para allí, de allá para acá. A lo lejos, como donde tú ves a Mata ya, lo llegué yo a ver a él. Digo yo, manita, manita, tranquila, ven a ver. Ese cliente mío me está llamando, ven, vamos. ¿Qué sucede? Que cuando él me estaba llamando así, él está abajo de un palelú, tiene una gorra puerta, está aquí. Tú sabes, una vaina galáctica. Ajá. Cuando él me está llamando, yo voy con él. Bienvenido, mi gente, es una vez más aquí, aquí JTV, como siempre, dándole la gracia a Dios y a cada uno de ustedes por el apoyo que nos brindan cada día. Muchas bendiciones para todos, muchos saludos. El que no te ha suscrito al canal, lo invito a que se suscriba al canal. Active la campanita de notificaciones para que me ayude con el crecimiento del canal. Bueno, mi gente, hoy este video llega gracias a Cabo Record. Una leyenda de la calle que nos tiró la china aquí para adelante. Una mujer que en verdad la ha corrido de verdad a la calle. Que nada más no son los hombres. Ustedes saben que hay mujeres que la han corrido más que los hombres y la han aplicado más en la calle. Y aquí tenemos la china que nos va a contar su historia, su vivencia en la calle. Esperemos que le den mucho like a este video y comenten allá abajo en la caja. Así es que ya ustedes saben. Vamos allá, vamos a ver qué dice la china. ¿Qué es lo que es, hermanito? ¿De dónde viene la china, señor? La china viene de todos los lados. Buenas tardes a esos televidentes que me están viendo. La china viene de todos los lados porque yo vengo de Capotillo. Nací en Capotillo. Me hicieron mi mamá y mi papá en Huachupita. ¿Cómo? Me fui para Sabana, para Barquita, para Barrio Nuevo. Oye, si sigo comentando ya tú sabes. Tú eres de todos los barrios, de todos los barrios calientes. Barrios buenos. No, porque yo me lleno de odio con la gente. Digo, no, que Capotillo. No, que las tienen. No, que Huachupita. Ahí es que están las mejores gente. De más, ya están en Arroyo Onda. A ver quién te va a dar un arroyo de agua. Exacto, es verdad. Es verdad. Pero de todos esos barrios que tú te has creado, china, ¿a dónde más tú has estado? Oh, mi amor, Mario Ciliadora, Huachupita, Capotillo, Luar Carrizo. Yo he andado, Sabana Perdida. Pero tu barrio, tu barrio, ¿de dónde tú vienes? Real. La 40. ¿De la 42? Capotillo City. Ok. China, tuviste tú la oportunidad de estudiar y hacer cosas. Claro, claro. Ok. China, ok, ahora yo quiero que tú nos le expliques al público esa vivencia tuya en la calle desde el principio. ¿Qué llevó a la China a coger la calle? Lo que ahora mismo está llevando a muchas niñas se acoge la calle. El descuido de la familia, muchas veces de los padres. A mí me llevó la calle que mi mamá murió. Ok. Mi mamá murió de un cáncer en el 2006. Me dejó huérfana, yo era huérfana de padre porque es que mi papá siempre fue un sinvergüenza. Lo de él era mujer y bebé y la calle. Y nada, me quedé sola, prácticamente sola. Porque vuelvo y reitero a eso que me comentaron en la otra entrevista, que me dijeron que yo, si usted no la vivió, si usted no está en esta piel, no hable. Si usted no sabe, no hable. Entonces, yo sí la viví. ¿A qué edad China cogió la calle? Yo cogí mi calle después de que mi mamá se murió, de los 16 años. Ok. Después de los 16 años yo cogí mi calle, pasé pilas de trabajo, aguanté pilas de golpes, cogí a cogí prostitución, cogí puñalacos, cogí machitazos, cogí pedra, cogí de todo. Porque tú el que anda en la calle, coge. El jablador que venga de que no cogió es un jablador. Su inicio, China, en la calle, ¿cómo fue? Para iniciar, ¿qué fue lo primero? Para iniciar, que me fui a Cueriap, a Miche. Te fuiste a prostituirte, a Miche. Ok, o sea que tú eres una mujer, de esas mujeres cariñosas, ya, ya. Yo fui cariñosa, porque todo lo que te estoy contando fue. Porque ella es otra persona que vive en mí. Ya yo soy diferente a la China que era antes. Ok, saliste a los 16 años y a los 16 años tú te fuiste a Miche. Allá fui yo. Por vía de una amiga. La primera vez que fui, me fue muy bien. Porque la primera vez, tú sabes, una mujer nueva. Carne fresca. Carne fresca, yo no sabía nada. Yo lo primero que vendía era cerveza, me sentaba con los clientes. Hablaba y cosas. Hasta que después aprobé la sustancia prohibida. Lo que creaba el bombón, burbuja y bellota. Y después que yo probé eso fue que tú supiste, me volví una fiera. Ok. Ahí tú no hubieras entrado a la prostitución todavía. Tú entraste después que probaste la sustancia. Sí. ¿Qué pasa con la China, ya que la China está en ese mundo de la prostitución? Yo me la vi fea, manito, porque yo pasé mucha. Yo te voy a hacer la historia que yo le hice al otro colega tuyo, que fue que a mí me salió un muerto. A mí me salió lo malo, es Miche. Ya lo último, ya después que yo sabía lo que era usar coquina, lo que era prostitución, lo que era un chavetazo, una puñalada con un trompón, correr por los montes. Y ya yo estaba ya ruling. Ok. Te voy a explicar. En Miche sucede que yo tenía un amigo. Ese amigo yo había ido como 15 días antes y ya, tú sabes, ya vivió con él, con otra con la que me enseñó a usar a ladrar. Ella fue la que me lo enseñó a él también. La que me dio ladrar a mí fue la que me lo enseñó a él a conocer. ¿Me entiendes? Y yo lo conocí era mi cliente. Y él lo que le gustaba era vivir en Montes porque lo de él era de un gallo. Esa noche yo estaba con otra compañera mía que se llamaba Lamella y estábamos desesperadas porque yo tenía una hija enferma. ¿Tú me entiendes? Estábamos desesperadas y yo estaba loca por el cuarto porque yo no había conseguido nada. ¿Me entiendes? Y yo y ella estábamos locas por el dinero y estábamos caminando y cosas de aquí para allí y de allá para acá. A lo lejos, como donde tú ves a Mata ya. Lo llegué yo a ver a él. Digo yo, manita, manita, tranquila, ven a ver. Ese cliente mío me está llamando, ven, vamos. ¿Qué sucede? Que cuando él me estaba llamando así, él está abajo de un palelú, tiene una gorra puesta hasta aquí. Tú sabes, una vaina galáctica. Cuando él me está llamando, yo voy con la amiga mía. Allá en Miche, donde nosotros acostumbrábamos ahí, era un lado turístico que estaba empezando. ¿Me entiendes? Estaban como haciéndolo. Ok, estaba en construcción. Exactamente. Entonces, cuando nosotras llegamos allá, vamos caminando la calle en una cruz. Para arriba está así el cementerio. Para abajo así está la orilla de la playa y en el medio está la pita. Cuando nosotros íbamos bajando, me dice mi compañera. Nosotras íbamos con unos tacos así, bajando, pa, pa, pa. Tú sabes, embetida, muy boludo. Cuero de cortina, para no anden rodeo. Cuando nosotras íbamos bajando, se halló una cruz en el camino con palito de fofrio amarrado con hilo, se la meten en el medio de la cabeza y me dice mi nombre es Gregoria. Me dice, ay Gregoria, esto nunca se deja. Cuando vamos llegando donde el individuo, el individuo está metido así como en una marquesina afuera. Cuando vamos bajando, yo llego adelante y él me agarra. Y yo le digo, ah, mira, como antes te gusta condo, yo traje esa amiga mía. Cuando él alcanzó a ver, me dijo, ¿a qué tú traes esta mujer? ¿A qué tú traes esta mujer? Digo, yo, ¿cómo así? Sí, esa mujer. Yo te dije a ti que traía esa mujer. Entonces fue que la amiga mía como que le llegó y me dijo, ay, Gregoria, no me da buena espina este hombre. Yo me voy, mana, yo me voy. Y se engrifó. A ella engrifase y se fue. Yo ni así me la llevé, ni así, loco. Mírame, la avaricia, la necesidad, el desenfoco, el no tener protección es algo grande, loco. Porque ni así yo me la llevé. Porque él la maldijo tantas veces una atrás de otra. Sin ella ni siquiera el verla. Sin ni siquiera el tocarla, ni mirarla, nada. Porque tú ves que tú tienes esa gorra, él tenía la gorra metida hasta ahí, así. Y todavía yo hablo con él. Y yo lo que te enfoco es que él daba dos mil pesos en ese entonces. ¿Me entiendes? Yo te estoy hablando de cuando él estaba vivo. Exacto. Él estaba vivo. Cuando él estaba vivo. Porque inmediatamente con la persona que yo estaba hablando no era él. Esa persona era un muerto con el que yo estaba hablando en ese entonces. Pero yo pensé que era con la persona que ya yo había tratado. Ajá. ¿Me entiendes? Se va la amiga mía. Y estoy yo hablando con él ahí. Yo veo que él me está llevando para la orilla de la playa y él me agarra. Salimos de la marquesina porque estábamos en la misma puerta de la marquesina. De unas cabañitas que ven en construcción. Ajá. Y yo veo que él me agarra y me vamos caminando para allá. Pero manito, él me tiene agarrada así. Pero yo en ningún momento sé que las manos de ese hombre están como un hielo. En ningún momento yo sé que ese hombre está como un hielo. Y él me agarra y vamos caminando. Me lleva para la orilla de la playa. En la orilla de la playa me pasa un puerquito negro chiquito por los pies. Porque él se me pone así, yo me siento así, en una yolita que hay en la orilla. Y él se me sienta como así. Como no se me sienta, como que se me para, pero como así, autocalizándome que yo me pueda parar ahí. Me pasa un pichón de puerco negro chiquitico por la playa. Manito, yo no estoy en eso. El hombre está hablando conmigo y me está diciendo que como yo estoy, que yo voy a ser de él esta noche, que yo voy a ser su reina, que yo soy bella, que si yo estoy hablando, me saco a lo que era. Pero yo no estoy enfoque en eso. Yo lo que estoy enfoque en mi cuarto, en que tengo una hija enferma, de un oído, de una infección. ¿Me entiendes? Cuando en algo digo yo, mmm, este hombre está como raro. Y que donde yo vivo, y que si yo qué. En una le digo yo a él, digo yo, ¿y tú dónde vives? Y me dice él, porque él me dice que esta noche yo iba a ser su reina, que yo iba a ser su esposa. Digo yo, este es lo que te ha pasado de todo, o loco. Pero nunca le estoy viendo la cara. Yo estoy hablando con él y él está hablando conmigo con la gorra así, como así, como... Tú sabes, para que yo no le vea y él me está hablando así. Y yo estoy enfoque en otra, como que cuando yo vine a despertar, Yo le dije, ¿dónde tú vives? Que tú me quieres llevar para tu casa. O, él me dijo como, el nombre como de un santo. En la calle, qué sé yo quién, en la calle de Yemayao, algo así. En el apartamento 606. Digo, ¿cómo así? Sí, sí. Y me habla de que yo iba a ser su reina. Pero pila de lo que era, digo, y cuando ese tipo me miró, Ese tipo, manito, mírame, me miró. Esos ojos, que uno los tiene blancos, esos de ahí. Él los tenía rojos como la sangre. Ese hombre estaba pálido. Ese hombre me decía el pensamiento que yo pensaba. Y cuando en una yo miro también así, El pichoncito de puerco que yo te dije que yo había mirado, Era un puerco como así. Manito, mira, ahí fue que yo le llegué, manito, Que yo estaba hablando con muerto. Yo he pasado tanta. Pero en Miche fue que yo la corrí. Porque mírame, cuando yo llegué a Miche ese día, Fue con la amiga mía, que yo hice esa historia. Mírame, nadie me lo cree, nadie. Yo me di cuenta que él estaba muerto, Porque cuando yo pude lograr esa familia a él, Que yo me embalé, que comencé a llamar a Dios, A Los Ángeles. Manito, mira, cuando yo me la saqué a ese tipo, Porque yo veo que el tipo, Yo te dicen tal, pero ya yo veo que el puerco está grande, Que el tipo me dice lo que yo pienso en mi mente. Y tú, eso es televidente, que no me lo creen, Yo la viví. Manito, yo la viví. Fue de ahí a ahí. Tú pensas una cosa y una gente decírtelo. Y tú cuando le miras la cara a esa gente, Esa gente tiene los ojos rojos. Una gente fría, como un hielo, Que tú te hubieras agarrado en la mano. Y yo cuando yo pude como racionar, Yo lo que me salvó fue que yo soy de carriada, Invoqué a Dios, clamé a Dios, Llamé a Jehová, llamé a Los Ángeles, Y le pedí que me cubriera con su sangre, Y corrí como una loca. Yo llegué con las zapatillas desbaratas a la parada de los motoristas. China, pero ¿qué tiempo tú tenías que habías estado con él, Antes de pasar eso? No, yo tenía como un mes. Tú sabes por qué los cueros duran un mes, dos meses sin ir. Para cuando uno llega, llega nuevo, de nuevo para los tigres, ¿me entiendes? Entonces yo tenía par de, como yo no me acuerdo bien si era un mes, dos meses. No me recuerdo, porque eso ya, mi hija tiene 5, tiene 19, 14, 15 años de eso. Te estoy hablando atrás. Pero sí, yo te digo que yo hoy estoy viva aquí contándola, Porque yo llamé a Dios, porque fue el mismo Dios que me salió. Un demonio del mar me salió, porque eso era un demonio del mar, Porque después yo le hice una pregunta a una persona, Y esa persona me dijo que Yemayá es como un demonio del agua, no sé. Porque incluso cuando yo pude, esa familia, el que yo iba corriendo, Las puertas trallaban, manito, las puertas trallaban. Mira, eso es algo terrible. Y yo sentía, yo veía, yo escuchaba, como caían los ángeles, ¿no? Y eso era así, como si fuera fuego cayendo del cielo. Y las puertas hacían, así, mira, oye, esto fue estilo de Matrix. Yo no estaba usando sustancias, porque no había conseguido nada. Yo estaba en mi sano juicio. Quizás si yo hubiese estado bajo el hogar o algo en ese momento, ¿me entiendes? Yo me había muerto, porque no había tenido la capacidad de cómo defenderme ni de cómo salirmele a eso. Y cuando tú saliste, cuando tú ibas a intentarte salir corriendo, ¿qué pasó con el muerto? Muchachos, donde yo te dije que hay un cruce de camino, para arriba hay un cementerio. Yo viajaba a Michi y yo nunca había visto el cementerio, manito. Mira, vuelvo y te repito que me... Míreme. Cuando nosotros íbamos subiendo con un motorista, que yo le vengo diciendo, sí, fulano. Porque tú sabes que en los campos se usan, que los motoristas saben cuáles son los cótomos, los que vendó hogar, los cueros, los ladrones, ¿tú me entiendes? Y nosotros le venimos diciendo al motorista del tipo. Y el motorista nos dijo que el tipo había tenido como un accidente o los habían matado. Y que el tipo estaba muerto. En una yo voy atrás, la amiga mía está prendida en fiebre. Yo encontré a la amiga mía, prendida en fiebre. Cuando yo me embalé, que me le zafé, yo la encontré a ella, haciéndole la historia a los motoristas, en la esquina, allá donde esté, allá abajo. Y prendida en fiebre. Hay un panita de nosotros, un moreno él, que nos sube para arriba, para el otro cabaret donde estábamos. Cuando nosotros íbamos en el motor, mi amor, mírame. Que yo en un aguasí, que miro para arriba, que venimos hablando del tipo, el tipo va cruzando su calle. El tipo va cruzando su calle, para su cementerio. Que yo le digo a ella, míralo ahí. Ay, muchachos. El motorista quería tener un turbo, era, para salir volando. Porque fue verdad que me salió. Fue verdad que había un espíritu de muerte atrás de mí esa noche, de la amiga mía. En verdad yo no sé si fue por donde, porque nosotros estábamos donde estábamos, o por qué pasó. Yo lo sé, yo lo único que sé, que la misericordia de Dios me guardó, me cubrió a mí, a ella. Ok. ¿Qué pasó con la china de ahí para allá? No, la china siguió cuereando, la china siguió haciendo avería, la china se volvió loca, siguió consumiendo. Lo que yo le doy gracias a Dios es que yo nunca toqué piso. Pero la china seguía en su calle. La china seguía haciéndolo de ella. Hasta que por poco me matan en la 42. Pero esa vez que tú te fuiste para allá, o sea, como mujer cariñosa, tú nada más lo hiciste allá en Nietzsche. Sí. Ok. ¿Y cuáles fueron esas experiencias de la china, allá en Nietzsche, como mujer cariñosa? Oh. A lo primero todo... Oye, tú me dijiste una experiencia. A lo primero todo fue muy bien. Porque a lo primero, tú sabes que cuando tú llegas, te pintan pajaritos en el aire. Ajá. Pues engañaste y usaste. A lo primero todo fue muy bien. A lo primero yo tenía piel enamorada, eso era cuarto, cuarto, cuarto. Pero ya después que yo probé el vicio, yo quería llevarme el mundo por delante, ya yo estaba que yo hacía malos líos. Una vez yo fui pando un tipo, para no mencionar nombres ni nada ni nada, de por ahí. Y había una vaina de gente clásica, gente grande, dura. Y yo me llevo unos cuartos. Y una cosilla, tuve que amanecer abajo de una guagua. Y la primera guagua que salió, tuve que irme en esa guagua, porque a mí me iban a matar. Por lo que yo hice. Ajá. Allá mismo en Nietzsche. ¿Y problemas con la demás compañera allá? No, porque como te digo, yo siempre he tenido mi valor. ¿Me entiendes? Yo soy una mujer que yo, aunque nunca he sido, dí que tú sabes, pero siempre he parado sol, encerrada, porque es que a mí se me da trepito que tú me mates, tú lo que no me puedes, dí que respirando, porque si me paré. Y siempre he tenido mis rangos y siempre he buscado gente buena, gente que tienen valor también, no doble cara, gente dura. ¿Qué tiempo hizo la China allá? En Nietzsche. No, yo hice un tiempo heavy, porque nosotros íbamos por manada, era. Ok. Y ese dinero que tú hacías, o sea, ustedes iban, era por su propia cuenta, no era que nadie la llevaba. No, a mí me lleva una amiga mía. Oye, esto es una cadena, porque así es la vida. A mí me lleva una amiga, que la llevó otra amiga, que esa amiga la llevó otra amiga. Ajá. Porque así es que se camina, pues eso que aparece. Un cuero, jaya una cuevita buena, y jaya que ahí pica, y va y le dice al otro cuero, y ese cuero le dice al otro, y el otro le dice al otro, hasta que se acabe. Y cada vez va a poner, te lleva a fulana, tú tienes que darle un por ciento a esa fulana. ¿Cuándo? ¿Dónde? Deja por ahí, que si va a trabajar. No. ¿Tuviste experiencia allá con algún cliente? Sí, muchísimas. Ya, aparte de lo del muerto, que tú me dijiste, ¿qué otra experiencia tú tuviste allá? Mala. Oh, la del parque del SIDA, con un viejo que yo tenía. ¿El parque? Del SIDA le pusimos, al maleconcito de Miche, un viejo que yo tenía, que lo primero cuando yo llegué me daba, ese hombre me abató ocho mil pesos diarios. ¿Diario? Ocho, seis, siete, yo estoy hablando quince años atrás. Y ese hombre fue el final, muchacho. Lo que ese hombre nos hizo, a mí, a la otra amiga mía que no salió el muerto. Porque nosotros llegamos a viajar juntas como dos veces, dos o tres veces para allá, para Miche. Porque como te digo, nosotros no íbamos más nada. Nunca uno se iba sola. Yo me iba con un ejemplo, la Mella, con Dorita, Dorita se iba con Ana, con Natalí, y así. Si yo no iba, es un ejemplo, estamos en mayo. Yo le decía, mira, yo en mayo me voy. Ah, pues yo me voy y te voy a juntar ropa. Pero no duraba quince días, era y diez. No era así que nosotros vivíamos allá. Nosotros íbamos a recoger la cosecha, frr, pontear, tres meses, cuatro meses, a volver, ¿me entiendes? Ok. Entonces, China, ya después, y después que tú dejaste eso, o sea, ¿cuál fue, cuál fue la decisión tuya? ¿Qué pasó contigo que tú dejaste esa vida? La vida, yo dejé de eso porque el Señor me llamó, el Señor me jaló a capítulos. Yo siempre he sido una persona que creo mucho en Dios. Tuve mis hijas, me enamoré. Y después que yo tuve mi hija, la grande, que me pasó ese proceso, volví a salir embarazada de la segunda. Y después que me pasó el segundo proceso, que es donde me dieron tueta apuñalada, que la gente dijeron que era mentira, eso es apuñalada, eso es apuñalada, eso es apuñalada, eso es apuñalada que tengo por ahí. Sí, ¿se alcanza a ver? Te veo toda la marca. La gente dijeron que no, que eso era habladuría, que yo estaba en drogadísima, el día que hice la entrevista. Tengo una cirugía de una macilofacial de día ahí hasta ahí, pero no se ve. Por la misma loquera y el desenfoque. Entonces, después de eso, yo dije que iba a cambiar mi vida y me metí en serio para mi mercado y me puse... Seguía consumiendo, pero ya no a nivel de lo que era. ¿Me entiendes? Me planté, me quité un poco de la calle porque me tuvieron al matar. Esa puñalada, yo estaba embarazada, esa de ahí, por un centímetro, me dijo la doctora, por un centímetro en el darío. No me mató la niña. Por un centímetro. Y con la que yo me fajé, fue encontré mis tres amigas, las tres pasadas drogas. ¿Eso fue aquí en la 42? Allá abajo en los manguitos. ¿El manguito en el capotillo? Sí, en la 42, allá abajo. Ok. Ok, ya la China no está en cuerería, no está allá como mujer de la vida alegre. Ya me dijiste que bajaste para acá, para el mercado. ¿A qué te dedicabas aquí en el capotillo? Oh, yo en el mercado tenía cafetería, vendía naranjas, vendía aguacates. Yo así, siendo el trabajo lo hacía todo, porque eso sí a mí me gusta trabajar. Yo trabajo como un hombre. Yo salía para la calle, yo tengo pilas de clientes y amitades que están claros de qué es lo que conmigo. Yo salía para la calle en un triciclo, en un aguago, en un camión sin sentimiento. Yo trabajo como un hombre. ¿Y todas las cicatrices que tú tienes en China, eso te lo dieron tu amiga fuerte? Sí, mi propia amiga Dorita, en droga, celosa conmigo, con otra. Y me cayeron, yo pasa de sustancia, me cayeron y yo también le di a ella. Ah, ¿a tú le dijiste? Claro, porque dime tú. ¿Y qué pasó después con la China, después de ese problema? Después de ese problema, que di algo a mi hija, me recogí, vuelvo y te repito, y me quedé en mi mercado. ¿Te quedaste tranquila ya la China? Sí. ¿No cogiste la calle nuevamente? No, porque en realidad la calle tú nunca la sueltas, ¿me entiendes? La calle tú nunca la sueltas, porque tú tienes que mantenerte enfocado, pero no tampoco di que, di que, di que, di que, ay, me salí. No, porque cuando te ven muy guay, te quieren pasar como paloma. ¿Tenía la China su sonido allí en la 42? Claro. ¿A qué nivel, más o menos? Al nivel de que soy una mujer bruta y que trabajo y que soy bacana y soy fiel. Los que son bacanos conmigo, yo tengo toda mi gente dura de la 42. ¿Y a nivel de problemas? No, problemas no, porque yo soy una mujer dura, yo soy una mujer bacana, yo soy obediente, para que cuando yo hable a mí me obedezcan. Aparte de ese problema que tú estuviste con las amigas tuyas, ¿nunca he tenido otro problema allá? No, yo no he tenido roces, porque es que yo vivo en mi lado. Yo vivo en mi lado, ah bueno sí, con una que era mujer de uno que era marido mío, nos íbamos a desgraciar también. Ah. Sí, yo le quito un marido a ella y después ya me quito de que uno a mí. ¿A que tú le quitaste un marido? Sí. Oye, China, porque tú no eras fácil. O ya cambiaste ya, ¿no está quitando más? No, ya cambiamos ya, nos quitamos de ahí. Ya. Ya somos abuelas, tú viste. Sí, ¿y a qué te estás dedicando la China ahora mismo? Ahora mismo estamos dedicándonos a cuidar un tío mío que tiene cáncer y no tiene quien lo cuide. Tú sabes, ahí sentado en la casa y doy mi vueltica en el mercado y sobrevivo de cuento y lengua. Ah, ¿te la sigues buscando en el mercado? Sí. ¿De qué manera? ¿O te la da buscando en el mercado? De cuento y lengua. Bueno, ¿cómo así China? Explícale un poco eso al público. Cuento y lengua, que yo veo donde ti y te digo, creo que fulano, no hay nada para mí. Vamos a hacer tu mandado o lo que sea. O si no compro una venta, la vendo por otro precio y así sobreviví de lo que nosotros sobrevivimos. ¿Tú no has tenido más problemas allí en el Capotillo? No, yo he tenido de problemas y he tenido yo saquetas, pilas. Yo quiero que tú no explique al público porque tú eres la China de la 42. No, yo no soy la China, somos muchas Chinas. Yo lo que sí soy la única China con una sola semilla. La única. Después las otras tienen muchas. No, manito, yo en verdad, ¿qué te digo? Yo he tenido muchos bobos feos, pero he salido. ¿Tú no has hablado de esos bobos feos que tú tenías? No me dijiste de las mujeres, las amigas tuyas. Mira, yo vivía con una persona que esa persona consume mucho y por esa persona yo tuve casi mente a un cosito así de que con alguien me quitar a mis hijas y de verme presa. Sí, porque esa persona donde llegaba tenían que llamarnos el 911, hasta el ejército, porque cuando esa persona llegaba, llegaba rompiendo la ventana, llegaba rompiendo la puerta, llegaba despegándolo alambre de la luz, entrándole a machetazos, ahí donde yo vivo él le dio dos machetazos a un vecino que le abrió la cabeza. Guau. ¿Y entonces? Y a él también, el vecino le dio, le abrió la cara ahí, le rompió un brazo, le dio una puñala por ahí. Ah, yo sé, se fueron al bollo los dos. Chacho, al lado de mi casa había un loco que ese loco siempre cuando venía borracho, se ponía a hablar mucho a disparate. un día el loco se pone con mi hija con la más vieja y le dice, ven entra que te voy a dar 500. Ay, para que yo oíe este manito. Yo le he dicho a él, digo, pero con quién que tú estás hablando, pero no será con mi hija de 15 años, porque lo que yo te digo, tú puedes ser la calle y vivirla. Tú lo que tienes que saberla es cómo vivir. Exacto. Y yo he sido un tigre que yo he cogido, yo he dado, yo he hecho, me han hecho, yo he consumido, he dejado de consumir para lo que dicen que sigo consumiendo. Y tengo mis tres hijas, tengo una de 19, una de 13 y una de 11 que lo cumple hoy, Carlene, te amo, mi amor. Y mis hijas, gracias a Dios, son niñas meritorias, niñas excelentes. Mis hijas, ya tú sabes, la grande, ahora fue que ese caso iba para 19. Porque no es como yo le digo a la gente, no es como decir, que no, que lo barrio, que mentira. Es como usted ponga a sus hijos y lo que usted haga, que usted sabe que lo tiene que hacer bien. Pero vamos allá. Esa persona, esa persona, no sé qué es lo que él hace, porque supuestamente él dice que nada más bebe, él se vuelve loco. Y cuando yo me le acerqué, que él me dijo, no, que si yo creo que tú eres otra pi, ven, que si yo creo que tú eres pi, digo yo, pues tú estás todo, y le entré. ¿Con qué le entró la china al tío? A la mano, a los pelados, a fuego, a fuego a la lata. Está bien. Cuando llega esa persona, que era mi pareja en ese entonces, esa persona llega, pasado de sustancia también, loco, porque yo no estaba pasada, pero él sí, y el otro estaba pasado de alcohol, llega y comienza a romperle la puerta y a decirle que porque él se pone con la niña que lo iba a matar. Cuando el vecino de al lado lo escuchó, salió y le dijo, deja eso, que si yo qué, o el que era mi pareja, le digo, pues tú lo quieres otro manigüero, porque tú lo quieres metiendo muchachita de 15 años y también, y de 16 años, tú lo quieres otro maniático, porque siempre quieren confundir, es mentira, cuando usted es maniático, usted es maniático de nacimiento, usted es enfermo, sexual de nacimiento, eso no tiene que ver con estupefacientes, con nada de eso, y se fueron a la discusión, pues ahí sacan machete, ahí él le dio un machetazo ahí a él, que le abrió eso ahí, abiertico, le dio un machetazo en un brazo, le abrió la cara ahí, ya tú sabes, yo fui a parar al destacamento en cuera con una toalla, con una sábana, en el destacamento te ponen asesitorio, ahí en Huachupu, ahí aquí, en los pinos, oye, yo tuve que soltar la, 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 la sábana, ahí en el destacamento así, abrí y me decía, por favor, no lo maten, usted no está pasando de droga, fue el que empezó, no lo maten, porque hoy yo no fue a frenar el lío, al destacamento, empezó en mi casa y fue a frenar el destacamento. Por lo menos fue a frenar ahí. Mira muchachos, déjame seguirte la historia, y eso fue machetazo, y la nariz por aquí, ¿Nariz? Él le abrió la nariz así, de un blosazo al que era mi pareja, el vecino, al que era mi pareja, estaba pasando de droga, al que era mi pareja, y él que era mi pareja, le dio un machetazo ahí, le dio un machetazo en el brazo, le desbarató los vidrios del carro, ¿me entiendes? Y él también le dio al que era mi pareja un machetazo por el brazo, le hizo un hoyo, le hizo un hoyo, lo partió y le abrió ahí, y el que era mi pareja, le dio un machetazo y le dio en el brazo. Bueno, y al fin y al cabo que el que era el vecino se embaló porque vio que ya no podía salir con el que era mi pareja porque estaba pasando de droga y aguantaba los golpes y volví y le daba. Y cuando él se embaló, el que era mi pareja también se embaló atrás de él y yo me embalé atrás de ellos, con una le di a mi hija pues yo duermo de nuda, tirame una sábana, me la tiran, me envolví, cuando yo salí corriendo que le di a los policías, digo, no, no lo maten, que está pasado de droga, porque le tiraba arriba de los policías, el vecino se cayó hasta en el destacamento y él le tiraba así y yo en el medio, no lo maten, no lo maten y los policías. Mira muchachos, hice al monjuidero y ahí le rompió todos los vidrios afuera en el destacamento, adivina quién agarran, a Yeri Mua, o sea, a Mua. A ti te agarraban. A la pendeja porque la mujer era yo y ese no era el único show de él porque ese show no se dio ahí, ese show se fue a terminar allá al Luperón, en el Luperón fue que le dieron al golpe. Ok. China, y del reposo que tú has tenido ha sido todito así, Caco Calilita. No, ese era el único, ese fue el único, pero la viví con ese porque ese era donde quiero, un machetazo, una puñal, un corredero, yo presa. Ah, tú era que hacía la cárcel, por ejemplo. Oh, pero imagínate, yo duraba dos y tres días presa porque cada vez que llegaba la policía o algo, una vez ya mismo en Capotillo este muchacho, el de los ojos verdes, que un policía le tiró porque que él, oye, él rompía la persiana, rompía la puerta, rompía los zinc, se le llevaba la vaina a los vecinos y que él era el terror, ¿me entiendes? Pero yo no, yo no andaba en ese, yo le daba puñal y botellazo yo a él. Ah. Sí, yo sí. Ok. China, ya tú me decías que caíste presa pero eran por problemas de tu pareja y tú nunca llegaste a tener problemas con la justicia. Claro, pues me entré para Najayo una vez. Ah, para Najayo, o sea que llegaste a Najayo. Muchachos, que yo le he vivido y yo la tengo para contarla. Háblanos un poquito de esa experiencia de Najayo, ya cuando tú llegaste a Najayo ya fue tu primera cárcel, ¿qué hiciste? Sí, pero yo no hice mucho, 25 días, ¿y cómo te fue allá en Najayo? Como un mes yo hice, como un mes, no fue en Najayo no, fue en el 15 de San Cristóbal en el mismo palacio. ¿En el 15? ¿En San Cristóbal hay una cárcel que le hice en el 15? Sí, un destacamento, en el mismo parquecito. Un destacamento. Sí. Ok, ¿y eso fue? Que está frente al palacio. Pero por consumir te llevaron para allá. No fue por consumir, fue por meterlo a Najayo. Ah, ok, ok. Yo tenía un pan allá que estaba preso. Tú entraste sustancia. Yo tenía un pan allá que estaba preso, el pan y yo éramos amiguitos que no queríamos, pero aparte de eso yo entraba a lo mío para venderlo. Ajá. Y él me hacía la diligencia y me daba en mi cuarto. Y ese día yo me desesperé y me la metí ahí, la que no me cabió. La otra me la puse ahí. Pero hubo una que me tiró para adelante, que era una de las que guardaba los bultos. Porque es que la mayoría de presas no jodían mucho la de la policía. Ella te decían, agáchate, cuando ella no veía nada sobre el bracel, ya. Ese día no, ese día ella. De una vez fue allá mismo. Eso fue mandado. Te agarraron mucha. Och, ya tú sabes que vuelvo y reitero que le agradezco mucho eso a mi familia, a mi abuela querida, que la amo, Nicelia Durán. Gracias, porque le pido perdón porque en la otra entrevista dije que mi familia fue un poco cruda, pero yo no soy quien para juzgarla, ni sé cómo ella la trataron, sus padres, ni lo que ella vivió. Le doy gracias por lo que usted hizo por mí, porque sea como sea, algo hizo. Chira, ya tú me dijiste al principio de la entrevista que tú has vivido en varios barrios. Sí. Barrios, barrios, como mejor decirlo, barrios calientes. En La Azulza, en La 42, en el mismo Capotillo yo viví en barrios, mira, yo viví en la calle 4, en La Azulza, en la 42, he vivido en el Callejón de los Dulceros, yo viví en tanto en La Azucre, en el Simón Bolívar, ya tú sabes. ¿Y en qué otro barrio tú la has corrido de todo eso? ¿Yo? ¿La parte del Capotillo, de aquí de...? En Sabana Perdida. ¿En Sabana Perdida la has corrido? Claro. ¿A qué nivel, más o menos? ¿Quién era la china allá? Allá yo no era la china, allá yo era la tremenda. ¿La tremenda te decían allá? ¿Por qué? Porque yo tenía 14 años y cuando yo tenía ese cuerpito, ese brío, entonces que la carajita, si ahora son frecas, la carajita antes era uno más, porque es que antes no se veía, ahora ya la gente ya eso lo pasa normal, pero antes era no, la carajita es freca. ¿Pero las menores de antes no eran tan calientes como la de ahora? Yo era una de la de ahora, antes. Yo lo que para ver a metí en la piel en La Victoria con un coro de amor y paz. ¿En La Victoria? Sí. ¿De 14 años? Sí. O sea que la China llegó a pertenecer a naciones también. Sí, yo era una bautizadora de amor y paz. ¿Cómo? ¿Cuáles fueron esas, con 14 años, y cómo aceptan un menor en esas naciones? Es que todos éramos menores en ese entonces, la mayoría éramos menores, habían dos, tres grandecitos. Pero el que la formó era mayor. ¿Qué sé yo? Porque uno no andaba en eso, uno lo que andaba es que uno sí, que uno es loco, que uno... Pero tu padre, tu madre ya había fallecido cuando eso? No, mi mamá estaba viva. ¿Y qué pasó con tu madre y tu padre en ese tiempo? Porque te dejaron así como suelta. No, mi mamá, yo así estoy escondido porque mi mamá era cristiana, mi mamá se iba para la iglesia, mi mamá me mandaba para la escuela y yo me daba un humo. ¿Cómo? Yo me llevaba una vaina de Gitano 18 y de Macalver para la escuela, en Basofón, porque yo era mala de chiquitica. Yo tenía... Todo el tiempo a mí me ha gustado. ¿Cómo te digo? Todo el tiempo a mí me ha gustado tener amigos. Yo siempre he sido María Macho. Mi amigo era Lenín, el difunto Mengüí, Elías. Ya tú sabes, yo lo que para ver es la cola de un motor. Yo tengo seis de barata, aunque ahora le tengo yo miedo a los motores. Una mujer creo que para ver así agarrar la cola de un motor. ¿Eso eran los tigres que sonaban en ese tiempo, en el tiempo tuyo? Sí, no, que sonaban, sino que uno era desacatado, que uno no andaba en esa. ¿Ha tenido la China problemas con hombres? ¿Saquetas? Aparte de tu mujer que le hiciste un viaje a un tipo ahí por la hija tuya. Juan, háblame de esos problemitas, ¿no ha sido tu herida por hombres? No, una vez que... Te voy a hacer esto porque a mí no me gusta decir eso, tú sabes, son cosas que... Una vez la María Montes yo estaba loquísima, porque vuelvo y te digo, yo... Y yo tenía un cuerpazo, tú sabes, y nada más tenía una sola hija. Y el dueño de una discoteca, que no voy a decir el nombre, no pagaba. Pa' mí, la amiga mía, la mella, y un día bailamos de nuda. Y un tipo, tú sabes, me dijo, yo quiero vivir con ustedes, tú sabes, vainas de cuadrería y cosas. Y el tipo, después que, uh, dije que él no tenía cuarto, tú sabes. Yo lo dejé por muerto, porque yo le di puñal a ese tipo por el trasero que tú supiste. En la misma calle, porque él después no quería darme mi cuarto. Ajá. También trompa. ¿Te han dado muchos? No muchos, pero me han dado. ¿Ha sido la china herida de bala? Tenemos algo por ahí. ¿Te han dado plomo también, China? Tenemos una por ahí. Guau, ¿pero quién? ¿Un hombre o una mujer? Eso fue un tiroteo, un hombre. Pero me entró y me salió. ¿Eso fue en el Capotillo? Eso fue para Victoria. ¿En la Victoria? Sí. En el Gaby. Yo te estoy hablando de 14, 15 años, 20 años. Te tiraba para todos esos bloques. Y dime tú, y yo no tenía hasta pelas calientes y de todo, yo lo que no me había hecho tatuajes por mi mamá que no me dejaba, pero yo tenía un cabello por ahí y yo, después que yo cogí la calle, porque yo oí como yo era. Yo era una muchacha de la iglesia y después yo conocí unas amiguitas y me gustó la calle, comencé a andar, comencé a probar, besitos, noviecitos, me ponía blusitas y cosas, hasta que me gustó la calle y salía mucho, pero yo nunca consumí de qué droga, nunca conocí la droga, pero sí salía mucho, bebía, hacía lío, daba botellazos, lo cogía yo, de todo. Pero después que mi mamá se murió, ahí sí cogí la droga. Ahí fue que me abrí, ahí fue que ya estaba dispuesta a que me mataran. ¿Y la demás familia tuya, China, en ese tiempo, dónde estaban? Los tíos y las tías. Yo tengo un tío que lo amo mucho, que ahora él es cristiano, creo que es copatólogo, va a ser pató, tengo una tía que es pastora, María de Oroco Berger, que es pastora en la iglesia del rebaño, a ella la amo mucho también, es una buena tía, porque ella tuvo cuando me dieron, a mí me metió un caco de botella, ponme la mano, yo tengo un hoyo ahí. Sí, pero ahí se te ve. Mira la terminación ahí. Wow. ¿La ves? Eso fue en un lío que yo ni sé quién fue, para que tenga una idea. Y yo, a ella fue que la vi, y cuando este lío también a ella fue que la vi, que ella fue y frenó a ella el Darío porque me, me dien por muerta. China, ¿cuántos puntazos que tú tienes, que te has dado ahí? Bueno, entre los pies, los brazos, la barriga, la espalda, el codo, la cara, la cabeza, yo tengo como 117 puntos, o 137 puntos, por ahí va la cosa. ¿Punto? Yo dejo puñalaje. Ah, no, yo tengo 14. 14. Sí, porque mira, tengo 1, 2, 3, 4, 5, mira, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. ¿Cuál fue la más grave de todas esas? La más grave, la más grave. Bueno, yo tengo un hoyo ahí atrás, no sé, ¿tú lo ves ahí? Eso es. Tengo esta aquí, ahí, que por poquito esa me estuvo al matar, pero también tengo esa, pero tengo otro ahí atrás, tengo otro por ahí abajo, que esa ya no lo puedo enseñar. ¿Te pusieron como un colador? Un colador, no manito, una vaina de peca, ¡fuah! Un mosquitero. Dios mío, chico. Eso lo hace la sustancia, yo le solto a esa juventud que está ahí, que me está viendo, a esa carajita que te siguen, que está güey en el teteo, tú puedes tetear, tú puedes ser bacana, tú lo que tienes que saber es cuidarte, y tú el que te diga, que prueba esto para que te sienta mejor, dile, muévase media ahí, que usted no es mi amigo, coma saluto, pruebele usted, usted puede su té, puede estudiar, puede ser tigre, puede saber la calle, pero no use vicio. Ya la china no anda en eso. No. China, ¿estuviste tú involucrada en la venta de sustancias? Oye muchacho, pero tú te burlas, ¿y por qué? Porque cae presa, porque yo la metía para venderla. No, porque como tú me dijiste a mí, que tú la entraba, se le entraba un pana, ¿eh? Para venderla. Y entra tú, sí, pero yo digo, fuera de allá, ya yo sé. También con el papá de mi hija, de la grande, nosotros vendíamos. ¿Es del capotillo? Sí, de la cancha, de allá abajo. Ok. Sí, del matadero. O sea que tú estás... China, ¿y en la calle, a nivel de... Ya tú me dijiste que tú trabajas mucho, pero como tú has sido de la calle, el que anda en la calle, la corrió mucho, a nivel de robo, de rompedera de casa, ¿tú nunca has pasado por eso? ¿Tú sabes algo? Que es que yo veí todos los videos, como le dan esos machetazos, esos pales, eso nunca me ha gustado. Yo soy un ejemplo, digo, si yo salía contigo, yo te asociaba. Tú tenías 2.000, te dejaba 500 a Chepa. ¿Me entiendes? Hacías mi diligencia, pero digo, que yo me teme, nunca me ha gustado eso, porque es que... Yo he visto como te desalman de ahí, yo he visto panas que llegan con los pies para arriba, así. ¿Y atraco chines en la calle? ¿Por qué sabes que a veces andan dos hombres y mujeres atracando? No, yo nunca he atracado, a mí se me han atracado, pero me han tenido que devolver mis robos. ¿Es verdad? Oye en alta, porque tú sabes que uno sabe el teclado. Digo, plin, plin, allá, plin, plan, se le llevó el tácata al meme. ¿Cómo? De una vez tiene que aparecer. Eso es un código, eso es un código. Claro, más o menos, porque tú sabes lo que te estoy diciendo, para no estar mencionando, porque estamos en televisión. Todos los tigres que están viendo en este TV, te saben. Mientras usted camina, por eso es que hay tanta gente que los hay llenos, con la boca llenos de moca y vaina, porque es que hablan demasiado. Usted puede hablar hasta el límite y sabe cómo usted camina. Ya. Mi gente, aquí estuvimos con la China de la 42, la para. Así que yo espero que, que le den mucho like a este video. Sí, por favor. Y comenten allá abajo. Así que muchas bendiciones para todos, se me cuidan mucho, y como siempre, para adelante y con Dios. Siempre activo con Dios, mi gente.